¿Qué pasa con París? ¿Qué pasa con París? ¿Qué pasa con París? ¿Qué pasa con París? Oye, lo cierto es que lo que viene es más violencia, o sea que van a matar, es como el bombero pirómano, que era como llamaba, una revista francesa llamó a Bush, el bombero pirómano. Imagínate que un bombero llega a un sitio donde hay un incendio y en vez de llegar con una bomba, con una manguera de agua, llega con una manguera de gasolina. Entonces, estos tipos lo que van a hacer es arrociar más gasolina sobre aquel candelero que es en el Medio Oriente con la idea de que van a derrotar el terrorismo. Porque yo me pregunto, ¿esos atentados que hubo en París son una muestra más del triunfo que está teniendo la guerra contra el terrorismo? Es por una duda que tengo.